En la vereda Cristo Rey del Corregimiento de Aguas Claras, vive la señora Oneida Navarro, madre de Jaime Luis Trillos, un joven discapacitado de 22 años de edad. Ella pide a las personas que tengan la posibilidad, la ayuden para que su hijo tenga los pañales que necesita para mantenerlo limpio. Tengo un niño discapacitado, tiene 22 años y estoy bregando mucho por los pañales. Y ya ver si los buenos corazones me colaboran con los pañales. Él no se sienta, no habla, él es acostadito. Oneida es una mujer de escasos recursos que no cuenta actualmente con los medios para comprar los pañales para su hijo. Es por esto que acude a lo que ella llama los buenos corazones. El pañal de él es tapa 5, tapa 6 o talla M. Pero vea, como así sean de adultos, lo que sea, se los agradezco. Para brindar la ayuda necesaria a Oneida y Jaime Luis, puede comunicarse al número de teléfono 322-474-3396.